Hola gente que tal, este es el recorrido semanal que hacemos toda la semana para que usted pueda ver los avances que ha tenido de la línea 12 del metro hacia los Alcarrizos En esta ocasión nos vamos a concentrar en todos los avances que ha tenido en sus alrededores la estación principal y la cola de maniobra Sin más dilación comenzamos Y desde este punto podemos ver la terminación en la escalera de emergencia de dicha estación También se visualizan desde este punto las primeras vigas después de la estación de la cola de maniobra Además de que ya estamos caminando por lo que es la calzada de donde será la entrada a la estación por la avenida Marginal En este punto se prepara el terreno y el acondicionamiento para el asfaltado de la misma Podemos ver las hermosas imágenes de las cabinas llegando y saliendo de la estación del teleférico Música Se puede visualizar los obreros dando terminación a la estación. Desde aquí podemos ver parte de lo que será la entrada y la salida de los Alcarrizos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cada vez son más las villas que se colocan en las columnas para así crear el viaducto del metro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!